Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que está fuera de lo que yo suelo subir un mazo puramente agro, agro, midrange, que ya no sería tanto lo que está fuera de lo que yo traigo pero es puramente agro realmente y que se está viendo mucho, ahora está top tier y es la Green Red Bestias ya os digo que tengo el mazo aquí en pantalla pero no olvidaros de suscribiros, de darle a la campanita, de darle un buen like de seguirme en Twitch MrDake y adentro con esa intro como ya sabéis os traigo el mazo que lo dejaré por supuesto en la descripción eso no tenéis que tener ninguna duda y es un mazo muy sencillo Elfos de Yanovar, Telco Lector, Triemisari, Rover, Scavenginus, un par de Galias que siempre van bien para robar Boncrush, el mejor bicho gruel de la historia, algún Clotis por ahí, el mejor bicho de la historia un poquito del mejor bicho de la historia, Ember Clip, cositas Hardcore y el bicho de las tierras que llevas un par es que no tiene nada más, luego todo, tierra doble, tierra doble, tierra doble, tierra doble, un par de tierras así sencillas pues se puede llevar algún Fablet también, ¿por qué no? que no llevamos ninguno, ¿no? pues ponemos Fablet aquí ponemos yo que sé, dos, tres y bajamos uno una y una, así y ya lo tenemos bien, con dos Fablet suficiente, le cambiamos las funditas a este pedazo de mazo por unos relámpagos es lo único que necesitas ya que se trata de turno tres Westing Beast ojo todo lo demás Burning Train, tu Scavenginus bla 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 se pueden llevar unos Kaul Harponer que os los enseño los Harponer, no Harpoon Raul Harponer, esto exacto puedes llevar alguno de estos puedes quitar, yo que sé, un Shifting Ceratops meter uno de estos para cargarte alguna cosita Hardcore pero yo como máximo os recomiendo que lo pongáis en el Side ponéis cuatro en el Side y listo y ya tenéis la baraja aquí voy a echar una partidita con esta crema con esta crema de la GR Stompy otro mazito de estándar que os estoy trayendo esta vez voy a lo hay de Historic que os estoy trayendo, perdón mazo de Historic que se me ha ido la olla a mi GR Stompy mazo rotísimo ya veréis que las dos partidas más rápidas de lo que me he hecho en todo lo que llevo jugando aunque si sale bastante bien y no hay mucho Remobile con una partidita ya no será bien que también está bien que suba algún mazito y algún vídeo corto de juego rápido bueno, que bueno es esto Tomry Ambush para el bicho que nos saque que me ha olvidado de comentarlo Stompy a elfo Tomry a lo que me saque otro elfo si no a Tierra Tapet la primera entrada enderezada pim pam pim pam no es un mazo que tengas que pensar nada es el mazo más básico de IQ que puedes jugar más que Rogue más que ninguno es el mazo más básico de IQ que puedes jugar en todas las Magic y encima empezamos nosotros genial Yanobar elfo es de Yanobar que esta skin por cierto se conseguía en un evento que había y me encanta o sea es una elfa de Yanobar es increíble o si es un elfo tiene mucho pechote esta cachas oh te ataco al fin y al cabo es una Stompy también se puede llevar con el sello verde no es una mala carta pero los Donry Ambush acaban siendo más fuertes y ahora es que es fresquísimo tenemos un bicho haste 5-4 que vas a hacerme tío y nos baja un conclave mentor que es muy posible un místico prisa te pego de 5 0 y Q se lo estoy diciendo y la próxima viene en Berkley 5 en tu cara pues 5 en tu cara my friend ya lo verás ya lo vas a sufrir lo que es la GR esta con doble Yanobar de mal hemos pegado turno 1 de 1 turno 3 wow esto no os imagináis lo roto que puede llegar a estar que no nos haya tirado la carta que vas a hacer ahora sabes que tengo el Ember Cliff y si no entran buah si le entran está más que Fuket por favor párame un Yanobar o algo muerto es que está rotísimo que asco de baraja tío que asco por favor ha dicho no quiero atacar porque mis criaturas tienen balú y ahora le voy a remontar ya ya pues no te queda amigo no te queda mira un cosmético y un hazard estas también se pueden llevar porque petan muchas criaturas y se pueden llevar nos da para jugar otra y si no lo cortaré antes de los 10 no quiero durar 10 minutos pero es que está está rotísimo este mazo aún saliendo mal aún saliendo de 3 bichos Ember Cliff ganas mira esta es otra de las salidas que no es tan fuerte pero a su vez es muy fuerte es decir que no sales de Yanobardo pero tienes turno 2 te lleno la mesa turno 3 te lleno la mesa o sea es increíble este mazo es que no me llego a imaginar lo duro que es jugar contra uff uff o sea emisario into rover todo lejaste ¿no? me agrego uno de cada color uff perfecto me bajo esto te pego con eso me lo matas pues mátamelo perfecto me lo auxilias mejor no me quitas un 2-2 me quitas el rover no muere la us muere otra cosa uff escabe en genus te pego aquí vale me lo va a matar esto va a ser un pairing complicado es lo que os voy a decir que aquí va a costar un poquito más va a tener croxa me va a meter eso mi cementerio ¿por qué? porque nos ganamos una vidita si nos robamos una tierra estará muy crem él ha perdido dos uff no hace falta te pego directamente y ahora una tierra pegaríamos con la bestia uah vale es que es lo uff es que es durísimo este mazo tío es que todo lo que tiras te pega de un millón ¿sabes? de un millón y es como vale ahora otro removal un feed de swarm te va a quitar te vas a quitar cuatro vidas como me robo una tierra estás fastidiado es que es increíble y tengo para esto y todo pero vamos a jugar esto para luego poderle pegar el choque porque tiene prisa es increíble es que este mazo es increíble bueno vale muy bien pues te pego de dos tranquilo no te pego de cuatro pero te pego de dos gástate todos los vidébil gástate todo lo que tengas vamos a siete esperemos que no nos salga nada potente jaste por supuesto habilidad jaste te pego con todo perfecto si no estabas muerto listo y ahora lo que nos robemos ya puedes rezarlo aunque bueno vale y ahora cuatro vidas te mueres y es que madre mía que asco de mazo tío no sé si os voy a seguir trayendo esta clase de shit al canal porque me vais a llamar asqueroso pero está súper divertido como mínimo sabes que lo vas a ganar rápido que no te vas a complicar demasiado ya sabéis dejadle un buen like dos partidas diez minutos es el mazo más rápido sin duda es una locura esto ha sido maestro daque en magic arena chao que no te vas a ganar que no te vas a ganar que no te vas a ganar